Muy buenas a todos, bienvenidos a Universo Age of Empires, soy Pinsen y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los cambios que ha sugerido Viper para mejorar Age of Empires 4. Ha sugerido un total de 42 cambios y vamos a ver todos uno a uno. Yo creo que la mayoría van a ser cosas muy interesantes, muy inteligentes. Entonces, Viper ha demostrado ser, bueno, el mejor jugador de la historia de Age of Empires 2. Ha empezado muy bien Age of Empires 4 ganando el primer torneo y bueno, en este campo, aunque no sea un diseñador de juego, lo conoce muy bien y creo que es toda una autoridad en la saga Age of Empires. Bueno, el primer cambio que nos dice es que se debería permitir a las unidades spawnear desde cualquier ángulo del edificio de producción para reducir la ventaja o desventaja dependiendo de en qué lugar apareces en el mapa. Vale, parece ser que, si entiendo bien, todas las unidades se crean, digamos, en la puerta del edificio, en la puerta de los cuarteles, en la puerta de los establos, etcétera, etcétera. Y lo que está pidiendo Viper es que puedan crearse esas unidades o puedan aparecer desde cualquier otro punto, si tenemos fijado un punto de reunión, que salgan por el lugar más cercano para hacer más justo el juego. Por otro lado, nos habla de que la red de Jam, esa red de los mongoles que aumenta la velocidad de la caballería y los mercados, es demasiado efectiva. Y habría que bajar el bonus que da de velocidad y el tiempo que dura este bonus una vez ha salido del Aura. También nos dice que la doble producción de los mongoles es demasiado fuerte, ¿no? Esa producción extra que se hace con piedra. Y habría que nelfearla un poquito. También nos habla sobre los muelles mongoles. Según su opinión, deberían de costar un poquito más, 50 más sería un número ideal. Y es que los mongoles, al no tener que crear casas, al no tener que crear un campamento madero inicial, porque pones el centro urbano pegado a la madera, pues eso le da una gran ventaja en mapas híbridos, en mapas de tierra donde hay un poco de agua, ya sea un río, ya sean múltiples lagos. Entonces, una solución a este problema sería hacer eso, ¿no? Que los muelles costasen 50 más para los mongoles. 50 más de madera. Bueno, nerfear el edificio distintivo que da un 50% extra de oro a solo un 25% extra. También el edificio distintivo de última edad que da 240 de piedra por minuto que solo diera 200. Que el palacio del canato te permita elegir qué caballería se va a spawnear y no sea una cosa aleatoria. Y que el rango del camp se ha bajado en 1 durante la primera y segunda edad. Bueno, sobre los abasidas, quiere nerfear la tecnología que hace que los abasidas puedan crear aldeanos a mitad de precio. Simplemente con que cuesten 15 menos ya seguiría siendo un buen bonus sin estar roto. En los ingleses, la abadía de los reyes debería cambiar. No dice cómo, no sabe cómo exactamente, pero ahora mismo no se usa, efectivamente. Luego, sobre el recaudador de impuestos chino, su poder de supervisión es demasiado fuerte. Y la verdad es que sí, no, porque si no recuerdo mal, aumenta un 200% la velocidad de producción de un edificio. Y quiere nerfearlo en un 50%, es decir, se quedaría solo en un 150%, que bueno, ya está bastante bien. También nos comenta que el segundo edificio que se construya para conseguir una dinastía debería costar un 50% o menos. Eso es verdad, ¿no?, porque quizás conseguir la primera dinastía, la dinastía de Edad Sudal, es barato, pero a partir de entonces conseguir la de Edad de los Castillos o la de Edad Imperial es muy, muy caro. También nos dice que se puede investigar textiles desde la primera edad. Esa tecnología que mejora en 25 la vida de los aldeanos. Luego, la Torre del Reloj Astronómico tendría que dar un 20% extra de salud a las unidades de asedio en lugar de un 50% extra. Este es un edificio distintivo de los chinos, de tercera edad. La tecnología de los chinos pirotecnia debería dar un 10% extra de rango a las unidades de pólvora en vez de un 20%. La producción de aldeanos más rápida por parte de los franceses, bueno, de aldeanos y de scout, debería ser quitada, por lo menos la de los aldeanos. Las tecnologías económicas de los franceses deberían costar un 20% menos en lugar de un 30% menos. Y bueno, los edificios económicos, ¿no? El campamento madedero, minero, etcétera, deberían de costar 35 de madera en lugar de 25 solo de madera. Bueno, sobre la casa de comercio, no recuerdo exactamente cómo se llama en español el edificio este de tercera edad de los franceses que genera ingresos automáticamente. Nos dice Viper que debería tener un límite de generación, que no es normal que, oye, se te olvide y puedas recoger, pues yo qué sé, 10.000, 20.000, 30.000 recursos que tendría que tener un límite. Por ejemplo, 1.000 y que tuviera que estar continuamente recogiendo esos recursos. Y la casa de comercio, el edificio distintivo de segunda edad, debería hacer que el comercio diese un 20% más de recursos en lugar de un 30% más. Sobre el Sacro Imperio Romano, la Catedral de Reignit, él permitiría que se pudieran almacenar hasta 5 reliquias allí, pero que cada una de ellas diera un 100% de oro en lugar de un 200% de oro. Sobre el Palacio de Suabia dice que debería producir aldeanos un 50% más barato, pero un 75% más rápido, en lugar de un 75% ambas cosas, que es lo que ocurre ahora mismo. Y también nos menciona que el Lanskenete debería ser mejorado de alguna forma, probablemente dándole más armadura. También él pondría que los cuarteles del Sacro Imperio, si están bajo la influencia del centro urbano, trabajasen un 20% más rápido. Y la verdad es que los hombres de armas son bastante lentos de producir. La tecnología que aumenta la velocidad de la infantería debería costar 75 de comida y 150 de oro, en lugar de 100 de comida, 250 de oro. La puerta dorada de los Rus debería ser un poquito nerfeada, y en vez de darte un 1,5, en vez de darte los recursos por 1,5, tendría que dar los recursos por 1,25. La alta armería de los Rus debería reducir el coste de las unidades de asedio de los talleres cercanos un 10% en lugar de un 20%. Una de las tecnologías que se puede investigar en esta alta armería debería dar a las espingardas más 1 de rango, en lugar de más 1,5. Aunque también podría dar simplemente un poquito más de salud o de ataque, en lugar de rango. Y otras tecnologías que se investigan en esta alta armería debería reducir la velocidad de disparo de recarga de las bombardas en un 15% en lugar de un 25%. Bueno, una de las tecnologías de los Rus que da a los arqueros a caballo más 2 de rango debería ser nerfeada y dar solo más 1 de rango. La tecnología santillidad de los Delhi dice que debería poder investigarse en la primera edad, pero que no deberían poderse capturar los lugares sagrados hasta la edad feudal. Y luego también haría que la herrería y la universidad de Delhi fuese un 33% más barata de construir. Aunque aquí no está del todo seguro sobre este cambio. En Imperial las tecnologías de Delhi deberían costar 10 veces más tiempo en investigarse, en lugar de 15 veces más tiempo en investigarse, como está ahora. Quizás incluso más bajo. La torre de la victoria, ese edificio distintivo de los Delhi debería dar un bonus permanente de velocidad de ataque de un 10% a las unidades producidas en un edificio que esté bajo la influencia de Delhi. El edificio distintivo de Delhi, el palacio del sultán debería permitir a los jugadores crear entre elefante de torre o elefante de guerra. Los barcos pesqueros de los Delhi que pueden disparar flechas pues deberían hacer un poquito menos de daño. Este cambio en general, los muros de piedra deberían tener menos vida y tardar más tiempo en construirse. Y las empalizadas deberían tener la misma vida pero tardar más tiempo en construirse. Las espingardas que actualmente tienen un daño básico de 60 y un bonus de más 20 debería cambiarse a un daño básico de 20 y un bonus de más 60. O 30 más 50, algo así. Las unidades de asedio que las construye la infantería debería tardar más tiempo en construirse, excepto los arietes. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquellas civilizaciones que pueden construir espingardas o nagros como los abásidas o los mongoles. Pues estas unidades deberían de tardar más tiempo en construirse. Dar a la caballería ligera, a los jinetes, algo más de vida ahora que han sido nerfeados. La tecnología scout profesionales que es la que permite llevar los ciervos muertos a tu centro urbano gracias a los scout. Pues nos dice que debería añadirse un delay o una animación de 2 o 3 segundos que es lo que tardaría el scout en recoger un ciervo. Y cuando van cargados con el ciervo deberían de tener una penalización de velocidad de entre un 20 y un 30%. De la misma manera, los monjes deberían de andar con una penalización de entre un 20 y un 30% a su velocidad. Y bueno, aquí ya nos comenta sobre cómo ve el juego. Dice que el asedio es extremadamente dominante desde la de los castillos hacia adelante. Que los muros están ganando popularidad. Y esto contribuye todavía más a un meta en el que el asedio es el principal protagonista. Y bueno, que habría muchas cosas también más que cambiar, ¿no? Desde las hotkeys, los barcos de demolición, el emplazamiento de los muelles, el emplazamiento de los muros, etcétera, etcétera. Y por último nos comenta que, en su opinión, la pesca, los barcos de pesca son demasiado fuertes en general. Si hay agua es obligatorio hacer siempre barcos de pesca. Y si pierdes el agua, siempre pierdes la partida. Y eso no debería ser así, en su opinión. Bueno, chavales, esto es todo lo que me ha parecido súper interesante. Y quería compartirlo con vosotros. Aunque, como ha dicho hace muy poquitas horas, esta lista de cambios se debería ir aplicando poco a poco. Y de ninguna manera poner todos estos cambios de repente. Porque eso puede suponer un problema el cambiar tantas cosas a la vez. Bueno, pues decidme qué os parece. Yo creo que hay algunas cosas que son obvias, ¿no? Como el tema de las spingardas, el tema de bajarle el daño base y aumentarle el bonus de daño. Y nada más. Yo me despido aquí, como siempre. Y os recuerdo que estoy todos los días, o casi todos los días, en Twitch. Pasaos por ahí, si queréis. El link está en la descripción del vídeo. Y nada más. Larga vida, Leish.